Hola, buenas tardes. Desde Argentina, siendo nuevamente solidarios con los compañeros colombianos, queremos invitarlos a todos y a todas a participar activamente en el festival por la paz a realizarse en el próximo mes de abril en París, en Francia. Ahí se encontrarán seguramente todos los luchadores que puedan llegar para expresar no solamente la solidaridad sino para convertirla en un hecho. Los esperamos a todos y espero que sea una muy buena jornada. ¡Gracias!